Estamos con nuestro catador oficial. Oiga, aparte de las botanas que usted aquí tiene, ¿qué más nos puede ofrecer? También tenemos hielitos. ¿Son de fruta natural? De jamaica, de piña, de jamaica. A ver, me da un hielito y me da unos de estos con salsa casera, por favor. A ver, ¿estos en cuánto están, estos hielitos? Están en 10 pesos. 10 pesos, son de fruta natural. Háganlo, pásele, pásele. Y unos duritos, por favor. ¿Me los preparas con salsa casera? Entonces, en la botana y en el boli, como lo conozcan, son 20 pesos. Es una botana completa, tienen su hielito de fruta natural, su botanita, por 20 pesos. Igual, miren, ahí hay otro tipo de chetos que en 13, palomitas en 8, papitas en 20, duritos en 20. La botana quizás sea como en otros lugares, pero no la van a encontrar igual, porque se embolsa totalmente de calidad y también la salsa es totalmente casera. Entonces, por 20 pesitos nos llevamos nuestro boli, nuestro hielito, como ustedes lo llamen, y unos chicharroncitos con salsa casera. Su limoncito, el limón está más caro que la botana ya. Y así nos quedaría nuestra botana. Muchas gracias.